Ya que estamos a poco de que salga el nuevo y flamante Call of Duty Modern Warfare 3, me gustaría que, a manera de camino hacia esta nueva entrega de la saga, repasáramos toda la historia de la saga Modern Warfare. Vamos a ir por toda la trilogía original y si veo que esta serie tiene un buen recibimiento, haremos lo mismo con la nueva saga Modern Warfare. Hoy vamos a empezar en Call of Duty 4, el precursor de toda la saga, el que lo comenzó todo, considerado por muchos el mejor juego de toda la saga, el más innovador de todos los tiempos, todos laureles que ya he mencionado, pero esto no nos interesa en el video de hoy. Hoy vamos a centrarnos en la legendaria historia de esta icónica entrega, así que vayan por palomitas y algo de beber, porque esto es Call of Duty 4, la historia en un video. Comenzamos. La historia del juego comienza en un contexto de guerra civil en Rusia, lo de todos los días. En esta guerra, los ultranacionalistas están tratando de extender la influencia de Rusia a todo el mundo, empezando por Medio Oriente, donde le prestan apoyo a Khaled al-Assad, el líder del OPFOR, un partido disidente, también ultranacionalista en el Medio Oriente, y con la ayuda de los rusos, que pretenden devolver a la madre patria a su era soviética, al-Assad logrará dar un golpe de estado y asesinar al presidente de su país, tomando el control a la fuerza. Mientras tanto, en el Reino Unido nos encontramos con el equipo Bravo 6 del SAS, un equipo de la más alta élite, liderado por el capitán Price. Acompañado por Gas, que no sé por qué, pero me recuerda a Jack Grealish. Y bien, este equipo está recibiendo a un nuevo miembro, John McTavish. Y ya con el equipo armado, todos se dirigen en un helicóptero al estrecho de Bering, porque estaban rastreando un cargamento nuclear de los ultranacionalistas. El equipo intentó asegurarlo, pero al ver que los británicos lo habían capturado, los rusos prefirieron hundir el barco que llevaba el cargamento, y el equipo solo pudo llevarse el manifiesto. No consiguieron mucho más. Posterior a esto, el equipo del capitán Price se infiltra en las montañas de Rusia con la ayuda de Kamarov. Entonces, el equipo participa un poco de la guerra, ayudando a los leales a ganar terreno mientras buscan a su hombre, y luego de una fuerte escaramuza en un pueblo, Price y los suyos encuentran a Nicolai. Quien es un elemento muy importante para el capitán Price en esta lucha contra los ultranacionalistas, ya que es un informante y sabe que los ultranacionalistas tienen armamento nuclear. En Medio Oriente, el cuerpo de marines de los Estados Unidos tiene que intervenir para no dejar que la guerra avance, por lo que despliegan un gran pie de fuerza con el objetivo de capturar a Khaled Al-Assad. El objetivo es llegar a un edificio que funciona con mi emisora de televisión, donde la inteligencia de los marines dice que Al-Assad puede estar dentro, haciendo sus transmisiones. Aquí conocemos al teniente Vázquez, y al sargento Griggs. Y además tenemos a Paul Jackson como nuestro personaje. El intento de estos marines es completamente inútil, ya que cuando llegaron al sitio, Al-Assad ya no se encontraba allí, pero ahora su misión sería diferente, ya que tienen que entrar en combate urbano debido a que un tanque Abrams se quedó estancado en un pantano, y no pueden permitirse perder un efectivo de este calibre, por lo que todos se movilizan y van a brindarle apoyo al escuadrón del tanque, acabando con muchísimas fuerzas enemigas en su camino. Cuando llegan, destruyen todas las baterías antiaéreas que había en la zona, y permitieron que llegara el apoyo para asegurar el lugar y el tanque, pero ahora tendrían que planear cómo sacar el tanque de allí y reunirlo con el grueso del ejército. Mientras tanto, el equipo de Price se iba retirando de Rusia, pero fueron interceptados por un misil desde tierra, el cual hizo que su helicóptero se estrellara y acabara con una parte de la tripulación. Los importantes sobreviven y se reagrupan para empezar a avanzar huyendo de los enemigos, mientras esperan el apoyo de una aeronave de combate AC-130. El equipo se deshace de varios de sus perseguidores, y después de mucho batallar, por fin llega el apoyo, el cual les da cobertura mientras intentan escapar. El equipo tiene que tomar unos vehículos para ir a una zona de aterrizaje, mientras el AC-130 se encarga de destruir a las muchas fuerzas enemigas, y al final llega un par de helicópteros para extraer al equipo. Volviendo con los americanos, tuvieron que atravesar una muy fuerte ofensiva del Up-4, mientras iban con apoyo del tanque, y así pudieron avanzar por las calles y finalmente reunirse con el resto del ejército, que estaba planeando una gran ofensiva, ya que decidieron atacar el palacio de Al-Azhar. Entonces todas las fuerzas estadounidenses asaltaron la ciudad. El equipo con el que estamos se centró en cubrir la inserción de varios soldados, también ayudaron a unos cuantos que se habían estrellado y necesitaban una extracción. Y en medio de todo esto, las fuerzas americanas que llegaron al palacio encontraron que el líder no se encontraba allí, lo único que había era una ojiva nuclear, así que se le ordenó la retirada inmediata a todo el ejército. Nuestro equipo estaba en medio de eso, pero cuando menos se lo esperaban, derribaron a un helicóptero aliado, y no podíamos dejarlo allí, nos había estado prestando apoyo durante toda la misión, por lo que bajamos inmediatamente a tratar de rescatar al soldado. El equipo lo consiguió y todos volvieron al helicóptero, pero en medio de la huida detonó la carga nuclear, acabando con nuestros soldados. En este momento alrededor de unos 30.000 infantes de marina fallecieron aquí. Afortunadamente varios sobrevivirían también, pero no dejaría de ser una horrible masacre. El equipo de Price se puso manos a la obra, los crímenes de Al-Assad no podían quedar impunes, por lo que consiguieron información y localizaron a Al-Assad. El equipo de Price, con ayuda de los rusos leales, asediaron el pueblo en el que ubicaron a Khaled, yendo casa por casa destrozando a los miembros del Opfor, que se encontraban en el camino. Para finalmente, después de todo este camino, llegar con Al-Assad e interrogarlo, con la brutalidad que ameritaba a alguien como él. En este interrogatorio, Price descubre quién es el verdadero culpable de todo. El capitán Price entonces procede a narrarnos como alrededor de 15 años atrás, él en ese entonces teniente Price fue mandado junto con su capitán, el capitán Macmillan. Fin Macmillan, inteligencia británica. Juntos deben ir a Pripyat e infiltrarse en los negocios de Sakaev para darle de baja. La misión fue dura, ya que eran muy superados en números por los soldados de Sakaev, y además estaban en riesgo por la radiación del lugar. Pero afortunadamente lograron llegar al punto y ver la transacción de Sakaev, dándole la oportunidad a Price de acabar con el ruso, a quien en su momento y por el tiro certero, dio por muerto, aunque ya todos sabemos que sobrevivió. Price y su capitán luego intentaron escapar y en el proceso, Macmillan quedó gravemente herido, por lo que Price tiene que llevarlo a rastras hasta la zona de aterrizaje, donde luego de un grandísimo tiroteo en el que Price y Macmillan eliminaron a muchos de sus enemigos, los refuerzos llegaron y lograron sacar a Price y a su capitán sanos y salvos. Volviendo al presente, estarían en un gran aprieto similar. Con Al-Assad muerto, los ultranacionalistas y los miembros del OP4 no se contenderían para nada y atacarían con todo al equipo de Price, que con el apoyo de varios leales y muchas dificultades logran escapar del lugar, reuniéndose con Riggs, el único miembro del equipo de los Marines que sobrevivió a la bomba nuclear. Entonces, reuniendo fuerzas, se propusieron cazar a Imran. El primer paso sería ir por su hijo Víctor, a quien rastrearon en Rusia. El equipo se preparó y organizó una gran emboscada en la que intentarían capturar al Zakaev hijo. Esto no funcionaría y le daría la chance de escapar, pero luego de una gran persecución, sería acorralado por las fuerzas conjuntas, orillándolo a suicidarse antes que a dar información sobre su padre. Esto dejó sin opciones a los héroes, y Zakaev pondría en acción su plan. Asaltó una instalación del ejército ruso, desde donde prepararía dos misiles nucleares intercontinentales para atacar a Estados Unidos. Nuestros protagonistas intentarían anticiparse, pero cuando llegaron al lugar ya era muy tarde. Zakaev lanzó los misiles, por lo que su única opción sería colarse en las instalaciones y detener los misiles para que no causaran otra masacre. La misión fue muy dura, tuvieron que pelear fieramente en la superficie para entrar en las instalaciones, y una vez dentro la batalla fue aún más cruda. Pero con mucho esfuerzo lograron llegar a la sala de control, desde donde cargarían unos códigos de desactivación, que pararían los misiles y los harían caer al mar. Ya con la visión cumplida, nuestros soldados intentaron escapar, pero Zakaev no se los permitiría, por lo que comenzarían una gran persecución, en la que los nuestros se defenderían de muchos hombres de Zakaev, hasta que éste lograría arrinconarlos, cortándoles el camino. Esto los forzaría a aguantar hasta que Kamarov apareciera con refuerzos. Lamentablemente, en esto morirían muchos hombres, casi todos los soldados del Capitán Price, siendo él y Soap los únicos supervivientes. Pero en esto, Maktavich lograría dar de bajas a Zakaev, gracias a la llegada de Kamarov, dejándonos a la incógnita de qué ocurrirá con nuestros soldados, pero dejándonos la tranquilidad, de que el mundo fue salvado de una crisis, gracias a nuestro sacrificio. Y bien, esa fue la historia de este grandioso juego, sin duda es un genial punto de partida, para lo que sería la trilogía. Así que si quieren que también resumamos, los otros dos juegos de la trilogía, muéstrenlo con apoyo, dejando un like, un comentario, y compartiendo el video. Ya saben que ayuda muchísimo. Espero que les haya gustado mucho, que disfrutaran de esta historia, que es lo importante. Por favor, díganme qué les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenmelo todo abajo. Ya saben que me encanta leerlos, y que siempre contesto. Y ya sin más que decir, me despido. Muchas gracias por ver. Recuerden que yo soy J. Naranjito, y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!